Johnny Vázquez presenta su segmento aquí en Destremo, Destremo. Saludo a todo el país, aquí estamos. Las autoridades revelaron que hace un año le daban seguimiento a los miembros de la banda... Hace un año. ...de la red... Discovery. ...de la operación Discovery. Y que le habían interceptado, porque no había otro mecanismo, los teléfonos. Yo le he dicho a los dominicanos que los teléfonos todos están intervenidos. Que todo lo que usted habla y escribe a través de los teléfonos, ahora los teléfonos inteligentes, todo eso va a un centro de datos que manejan las autoridades. Con quien usted se acuesta, con quien usted engaña al marido, el marido con quien engaña a la mujer. No siga por ahí. Todo ese tipo de cosas es de dominio de las autoridades. Independientemente de que para intervenir un teléfono tiene que haber una decisión de un juez. Pero el FBI, el Bureau Federal de Investigaciones, ya le daba seguimiento desde la ciudad de Nueva York a esta banda que ha movido aquí en la República Dominicana 90 millones de dólares. Bueno, el primer caso que la red descubrió fue la llamada de Pablo Miguel Balbuena. Que dicen que es uno de los principales cabecillas de la banda. Y además, atención a lo que van a algunos lugares públicos, despendió de bebidas alcohólicas. Allí hay servicios de inteligencia, que no es malo, que yo estoy de acuerdo, para detectar quienes van allí a hacer alarde de dinero, como ha ocurrido en las redes sociales, que subieron videos, dando a conocer que poseen algunas propiedades y ostentan fortuna. Bueno, el Ministerio Público solo espera ya, en el caso de los miembros de esta red, que será el día 14 que se va a conocer la medida de coerción, si habrá algún pedido de extradición de parte de las autoridades de Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos o el Departamento de Estado. Lo cierto es que hacían del país, esta banda, su mayor operación estaba en Santiago. La operación central no era en Santo Domingo, era en Santiago. Pero ahora ha salido a relucir que ellos sobornaban a funcionarios para mantenerse operando. Claro, no hay otra explicación. Que vaya un muchachito de 22 años con una BMW en una discoteca y gaste miles de dólares y no haya complicidad. Aquí nada se puede hacer sin la complicidad de gente del Estado. Narcotráfico, consumo de drogas, todo esto, bancas ilegales, en todas las manos del comercio ilícito, aquí hay autoridades involucradas. Y ahora los impetrantes, que son los encantados, han cantado como gallos y están diciendo a toda la gente que ellos le daban cuarto para que lo mantenga. Ojalá y el Ministerio Público se atreva a publicar, porque aquí tiene que haber algún modo. Algún día, ¿verdad? No, no, régimen de consecuencia. Aquí tú no puedes actuar en nombre del Estado como coronel o como primer ministro, lo que te dé tu gana aquí y no haya una explicación al país. El país debe conocer cómo están sus hombres, que lo dirigen. En consecuencia, toca ahora al juez que está conociendo la medida de coerción en Santiago, pedirle al Ministerio Público que le revele en audiencia el día de la medida de coerción quienes, además de estos civiles, están involucrados en esta operación que, como siempre, es dirigida por Estados Unidos. Bueno, señores, la verdad es que aquí no hemos quejado de la desidia, del desinterés de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader. Miren, ser senador de una provincia es un gran privilegio y es un mandato libérrimo de la mayoría. Estamos diciendo que de 11 millones de dominicanos y 5 de haitianos que viven aquí, hay 32 senadores nada más. Esos senadores son electos por el voto popular. Para usted, ese senador de una provincia cualquiera que sea, por más pequeña que sea, Elia Espiña y Pedernales, usted tiene que ser un gran líder en esa comunidad. Y traigo el tema por Héctor Acosta, el Torito. Se ha cansado de llamar a funcionarios y no le cogen el teléfono al senador. Al senador, que todo el mundo sabía que de que lo inscribieran iba a ganar. Todo el mundo sabe que el Monseñor Noel, él era la línea para ser senador. Pues él se apió con un Twitter con tres partes. En ese Twitter, él está acusando de sordo y mudo al actual ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, que en la campaña y que anteriormente le había prometido a la gente de Bonao que le iba a otorgar becas a través de ese ministerio. Pues el Torito se quedó esperando las becas, lo llama y no le coge el teléfono y él está bastante incómodo. Y entonces produjo estos tres Twitter, que es una secuencia del primero, donde él está evidentemente enojado, está molesto, con el actual ministro de Educación, de Educación Superior, Franklin García Fermín. Voy a leer nada más, lo tengo en pantalla, pero voy a leer el primer Twitter. Con mucho respeto voy a emitir estas palabras. Primera parte, no sabía que un funcionario pueda volverse sordo y mudo tan rápido. Yo he criticado aquí que Luis Abinader está muy mal acompañado. Tiene funcionarios que no operan, que no sintonizan, que no cumplen su palabra. Y entonces ahí me ha llamado gente y me ha escrito gente, yo que mandé a mi muchacha y mi muchacho dije que para aplicar a una beca y me dejaron hueliendo donde guisan. Yo quisiera que el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, la MESI, le pueda responder al Torito y decirle que así deben actuar los senadores. Yo no puedo cargar con la carga política en un pueblo para llevar a un partido, a un presidente y a unos funcionarios y entonces que no se le responda a la comunidad porque tu liderazgo incluso está en juego y la reelección del presidente Luis Abinader. ¿Con quién es que Luis va a hacer campaña? Es con esa gente. Entonces tú no puedes quitarle el respaldo político que tiene un senador, sobre todo porque... Tú, senador. Porque el senador, el senador Michael, es parte del primer poder del Estado, junto con la Cámara de Diputados, el Senado. Oye... Y que sea un senador de él. El Estado americano tiene tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo tanto, el poder legislativo es el primero. Pero yo creo que todos los senadores del PRM que se sientan, como está el Torito, deben hablar. Porque aquí llegó el momento de desmontar a un grupo de gente que va a los cargos e incluso decir el Torito si fue electo en voto popular. Ahora el ministro de Ciencia y Tecnología nada más lo escogió Luis. Si lo ponen una boleta, no saca una gata mía. Oye, para que ustedes vean, el PRM está en peligro. Mira lo que acaba de escribir Ramón Alburquerque. Dice que el PRM está secuestrado, que lo van a llevar a una convención de delegados y que se va a convertir en un partido chiquito porque se le está cercenando el derecho a la mayoría a votar. Bueno, si se siguen dividiendo de esa forma se va a convertir en un partido pequeño. Bueno, todavía hay tiempo. El gobierno cumple dos años en agosto. Yo he dicho que el presidente está muy mal acompañado. Con raras excepciones el presidente puede contar con algo. Así es que el Torito, yo creo que con esto se desahoga. Pero claro, yo soy senador y tú me vas a venir a mí como ministro que tú no me vas a levantar el teléfono. ¿Quién eres tú? Si a ustedes ese señor aportó votos porque cuando tú cuentas... Entonces, eso es lo que yo quiero destacar. Joaquín Balaguer fue el único que se convirtió en una sombrilla en este país. Las elecciones eran conjuntas. El doctor Balaguer decía Michael, pómelo en la lista número uno. Y Michael ya era diputado seguro. ¿Por qué? Porque Joaquín Balaguer le endorsaba ese liderazgo y el arrastre. Entonces, más aún cuando las elecciones están separadas, que se voten boletas separadas, es para que los ministros tomen en cuenta a los legisladores. ¿Usted no puede actuar de que a lo loco? Es que no. Es que no. Entonces, que yo creo que el ayuntamiento... Es buena está, Karolin, eh. El ayuntamiento de... Ya, pero esto es muy serio, Michael. No, pero Karolin está buena, mira. ¿Quién es el marido de ella? Que es muy buen mozo. El esposo. Debe poner una demanda contra ti por acoso, claro. Entonces, yo creo que hay que salvar los liderazgos locales. Bueno, 5 mil maestros comenzaron a ser nombrados ya en el Ministerio de Educación. Van a comenzar a trabajar... Qué bueno, qué bueno. En mayo. Son 19 mil plazas que hay vacantes, dijo el Ministro de Educación, Roberto Furcal. Pero atiendan ahora. Estos aprobaron el examen de oposición docente. Y entonces, los que trabajan de manera provisional, que trabajaron los tres meses que el gobierno los nombró para suplir el inicio del año escolar y no se hubiese retrasado, pues irán después. Dice el Ministro de Educación que se va a comenzar primero con los niveles inicial, inicial y primario, y luego va el nivel de secundaria. Importantísimo. Y hay gente cuestionando que por política, el Ministro dijo, bueno, es que el que pasó su examen hay que nombrarnos. Porque pasó su examen. Eso es sin discusión. Y no es como se dice. Hay mucha gente pasó bien con buenas notas, sobre 90. Me consta porque yo tengo muchos familiares que optaron por el examen y pasaron, con más de 90 todos. Esto, esto hay que darle seriedad. Y dejémonos de estar acusando a los maestros de ser parte de la falla educativa. Eso no es verdad. Los maestros que tenemos son formados en las universidades que tenemos. Y aquí hay universidades muy buenas como la Pucamay, Malamima, UAS, INTE, aquí hay universidades muy buenas. Entonces, ese cuestionamiento. ¿Cuál es el problema de la República Dominicana? De que la mayoría de profesionales, muchos no saben ni hablar, pero a ellos le dan todo lo que le dan a los demás. ¿Por qué unos saben y otros no? Porque ese se empeñó en aprender y entonces hay un paquete de gente que va a la universidad que creen que es un gimnasio. Aquí han sustituido las universidades por gimnasio. Sí, entonces, pero hay un paquete de mujeres que están en los dos. Le dedican a su gimnasio, pero le dedican a sus labores docentes. Esas son todavía mejor. Esas son mejores todavía. Por lo tanto, esa campaña que hay que la educación dominicana no sirve. No, el que no sirve es el estudiante, porque aquí hay muchos estudiantes sobresalientes y hay que ir a las universidades porque usted se hace cuenta. La cantidad de mujeres, sobre todo, que son mayoría por aulas en las universidades. Eso es un chantaje implementado por los colegios privados que dicen la educación pública no sirve. Falso. 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 La educación pública sirve. Lo que pasa es que usted tiene que cambiar la metodología. Ya la estudiante de hoy hay que enseñarlo y a discernir. Ya todo está entre esto, señor. Ahora es más fácil aprender. Ya tenemos acceso a la información a través del internet. Está Ucrania y Rusia peleando. El deber de un estudiante de secundaria es saber dónde está Ucrania, cuántos habitantes tiene, cuáles son sus potencialidades. Eso, que Rusia es a eso que tenemos que enseñar al estudiante de hoy. Y fomentar ese pensamiento crítico también, que ellos sepan sacar sus conclusiones, claro. Cientos marchan en Yamasá en contra de la instalación de una presa de cola como pretende la barrigol. Señores, hay que ver la hilera de ciudadanos, de gentes del campo merma, que van marchando en toda Yamasá y toda la zona de Cuance por ahí para que no se instale. Para que no se instale. Miren, esto no es una... Mira qué hermoso, mira qué cosa más hermosa. Esto no es una marcha cualquiera. Y aquí, esta es la primer prueba del presidente Abinader. El presidente Abinader aceptó un adelanto de la barrigol. 108 millones de dólares. Pero aceptó. Pero ahora, la barrigol, para llenarle los ojos al gobierno, dice que la construcción de la presa de cola le va a generar al Estado 9 mil millones de dólares. Pero, el Ministerio de Minas y Energía se cuide lo siguiente. está aprobada la presa pero no tiene ubicación. ¿Y ahí no puede ser? Si no tiene ubicación es que ellos están haciendo un estudio de impacto ambiental pero también un estudio de eso, de esa resistencia a la oposición. Yo creo que los minerales debemos explotarlos pero, eso tiene que ser conforme a no lesionar el medio ambiente. Porque es que esa gente que vive ahí humilde y pobre vive de sembrar la tierra. Ese es un patrimonio. Contra eso no puede poder ninguna fuerza. Yo vi un río de por allá de Yamasa y si eso es así ahí no va a quedar viva una especie de marina. Se lo va a llevar la contaminación. Entonces, sobre todo porque esa mina es a cielo abierto. No es soterrada la excavación para buscar el oro. Una mina de cola no es más que el lavadero de una mina. Es una una especie de planta de tratamiento pero ¿dónde van al final las aguas residuales? Esa es la gran pregunta contaminante. Entonces, los residentes en Cuance, Yamasá y esa zona están opuestos a la construcción de la presa de cola. Es más, yo voy ahora mismo a pedirle al Ministerio de Energía que busque ya el lugar, que lo diga para comenzar a saber de dónde vamos a partir porque ahora dejar esto y que estamos buscando una ubicación cuando venía a ver y agarran un fin de semana largo, de eso que se inventaron los empresarios de jueves a lunes y te comienzan la excavación y cuando tú vienes a ver, pero acuérdense lo que pasó en Gonzalo, en Gonzalo, que le dejamos los talleres hechos para hacer la cementera de Gonzalo. Entonces, yo no quisiera... Es una cosa poderosa. Yo no quisiera pensar... Mira las aguas de Río. Eso no puede ser. Eso no se puede permitir. Miren, la renuncia de Rafael Paz, ¿qué se llama? Sí, señor. Fue candidato a senador por el Distrito Nacional. Creo que es una gran persona. No tiene hasta ahora cola que le pisen. Él parece que vive en la luna. Él no sabe que los partidos políticos están secuestrados por una cúpula. Todos y hay que reverenciar al líder de Nel Fernández. Ese es un dios. Nadie se atreve a decirle doctor, le toman así. O te va del partido. O no. No, te crean una... Y te... O te explotan. En el PLD... Danilo Medina. En el PRD Miguel Vargas. Miguel Vargas. En vaina la... En el PRM. No, no. Los comunistas son peores. Tienen 40 años ahí. Bueno, dice Radamez Camacho que él es ingrato. Otro ahora lo quieren descalificar. El PLD como toda la fuerza política necesitan caras nuevas, un nuevo liderazgo. Pero así nunca va a crecer un liderazgo nuevo si tiene que estar plegado a los intereses de los viejos, de los viejos con maña. Hubo un movimiento aquí en este país que se llamaba Lo que diga va la guerra. Sí. Lo que diga va la guerra. No, y con Peña. Ahora, lo que diga Danilo. Lo que diga Peña, eso es lo que va. Lo que diga Peña, lo que va. Lo que diga Acuérdense de aquella división del PRD histórica. Magluta Peña, Peña Magluta. Por lo menos ahí había un liderazgo dividido, fuerte y dividido. Pero, yo veo este ejercicio de nada. Yo le doy 15 días o un mes que él anuncie para dónde va. Porque, a menos que él no haya decidido retirarse. No, porque tú tampoco puedes externizarte en un partido si tú no le ves perspectiva. Los partidos son una representación genuina de la democracia, Michael. Y por eso es que los partidos, la ley lo establece, los procesos internos convencionales, que es lo que está pasando en el PRM. Yo soy opuesto, Michael, a que cojamos autoridades en asambleas. A Minuta Vale anunció hoy su salida del PLD y al otro, dos días después estaba, a mí no me gustó de esa forma. Minuta Vale se anunció hoy y se fue a los dos días para otro partido. Se ve feo. Usted muda también porque tú tienes que ver. No es que se ve feo. Lo primero que hay que ver por qué se van. Porque yo no estoy en un sitio. Yo voy a tu casa por primera vez y una vuelta otra vez dependerá de cómo me trate. Mabel, que se llama tu esposa y los muchachitos tuyos. Si yo veo que ustedes son secos, yo no vuelvo más y eso pasa en la política. Y muchos se van detrás de su líder como pasó ahora con la división. Leonel Fernández y Danilo Medina. Exactamente. Fueron un binomio importantísimo, el armador del PLD. Llegó un momento que don Juan daba las órdenes y don Juan era la figura pero el armador era Danilo Medina. Y a mí me consta en el 2004 para volver al poder no hubo que bromar mucho. Se hizo un estudio y se determinó que la figura de nosotros más importante es el donel Fernández y fue el donel Fernández. Hasta ahí todo estuvo bien hasta que los intereses comenzaron. Danilo después se convirtió en un agayú y entonces ahí viene el problema. Un amigo mío me dijo que Margarita puso algo en el Twitter de que por favor hagan buen gobierno no me dejen un tollo para el 24. ¿Cómo fue? Que no le dejen tantos problemas. Oye, oye, Johnny. Pero yo no sé por qué ustedes mencionan a Margarita. Margarita es un chuflai. Margarita es un invento, un chuflai. Ahí hay estructura. Ella cree que va a ganar el 24. Y va a ser ella no ella no ha sido gran cosa nunca. Si lo fue fue por donel Fernández. Pero si ella acepta ser candidata del PLD en un acuerdo de aposento impuesta por Danilo ¡Ey! Atiende esta vaina que es muy serio. Tú no puedes cargar ya una lata de agua con lo que estén bromando ahora mirando mujeres ajenas. Mira ella fue una hechura de se le pegó el el carisma de donel Fernández. Señores miren pero hay hay una que se llama de que Karen la verdad es que Amiga mía Johnny muy buena muchacha Karen Ricardo muy buena muy buena muy buena sí Amiga de todos nosotros Amiga de todos nosotros A mí no me importa que sea amiga de ustedes que vaina es esos son oye pero que irrespeto hay aquí para el cargo de presidente ese cargo tiene que estar reservado para líderes auténticos no líderes hechos a mano de momento ustedes creen que Peña Gómez hizo salir de algo así y el mismo Danilo y Leonel Fernández hay que aprender a mi amiga Karen mira tú lo fundes todos y no dan un buen candidato pero sacando a Francisco de ahí que es el duro duro de qué Francisco Domínguez Francisco Domínguez Brito a Luis de León Francisco Domínguez Brito los que lo apoyan caben en una guagua onza señores el liderazgo político no se construye así tú tienes que prepararte la política es una ciencia no es un invento de hoy no me favoreció me escondo y aparezco un año después para las elecciones para la campaña eso no es un político un político es un estudioso de la realidad de las circunstancias entonces yo creo que el PLD con esa boleta tiene muy poca cosa el PLD es un partido fíjate que no aparecen las principales figuras no salen no hablan si es un defecto del PLD actual ellos no hablan los líderes lo que le fue bien en los gobiernos del PLD no se visibiliza Danilo se ha convertido oye esto Ericko Danilo se ha convertido en el cumplidor de los muertos cada vez que se va a un muerto él va a una funeraria y ya y ya entonces un partido político déjame decirte yo dime lo oí yo lo oí no me ponga esa que él no está así es una foto vieja no 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 me ponga esa sonriendo que él está casi gritando entonces ponme una de pavilao mira mira los partidos políticos oye los partidos políticos quieren en este momento por ejemplo mira Luis Abinader Luis ya tú no estás como tú viste ahora en las elecciones salgan a las calles está hablando uno que salió cuando lo iba a ganar yo no sé de qué manera este gobierno y el PRM van a tener que emplearse en cambiar ya la percepción que tiene la gente y yo te voy a decir una cosa Luis hasta cierto punto no lo ha hecho mal no no él no lo ha hecho mal hasta cierto punto él él no no a su gobierno no 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 lo que pasa no ha podido conectar con la gente no y hemos dicho varias veces que tienen por lo menos presentan la intención de poner el oído en el pueblo es que es que el presidente que no es sordo como es Franklin García Fermín el presidente escucha yo sé que él va a tener que emplearse él en este proceso porque él es que va a cargar él es que va a cargar con la candidatura de nuevo hasta ahora nada más está es Ramón Alburquerque aspirando después de Luis lo que lo que yo quiero decir es que ellos tienen que resolver el problema que tienen con el pueblo y en segundo lugar el problema interno del partido entonces esos son dos elementos que hay que que quizás hay tiempo hay tiempo y recordarle a los que están gobernando la ruta crítica de los gobiernos comienzan a los dos años a los dos años una dos dos el PRM es el mismo PRD y el PRD nada más dura cuatro años entonces duró ocho de chepa duró ocho de chepa porque todo el mundo sabe que desde la oficialista de Antonio Guzmán el candidato era Jacobo Magluta y eso fue lo que en principio dividió al PRD y se cogió a Jorge Blanco que hoy puede estar lo que tú quieras pero aquí se han hecho pocas campañas electorales como la avanzada electoral el primer movimiento oficial del sector externo lo encabezó José Michelin Joaquín Balaguer tuvo algo parecido pero era la hermana se llamaba la la como era que se la cruzada de amor era un movimiento social con los pobres y los campesinos doña Emma que esa si tenía poder un tipo un rango un empleo una parcela y yo le digo a ustedes y voy a citar tres o cuatro personajes que a a los gente de la sociedad civil no lo quieren oír partido reformista Aníbal Páez PLD Luis Inchausti Hipólito Mejía Pepe Goico y ese grupo tú lo puedes criticar no Hipólito tenía a Hernani Salazar Hernani Salazar ¿Cuál es el de este gobierno? que tú has puesto que una puerta se murió uno allí que no una una caja que resuelva que dé la cara por el gobierno eh 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 Luis no te lleve de la sociedad civil que eso que tú nombraste cónsules se van no eh no que no suman un voto el de contrataciones ¿Quién va a votar por eso? ¿Quién va a votar por Juan Bolívar Díaz? La gente no vota por eso ellos hicieron un trabajo de eh de opinión pero ya ya eso pasó Luis tiene que desarrollar un acercamiento en su partido eso pasó lo que pasa es que tiene que crear mucho mecanismo que los hay lo hizo Antonio Guzmán yo te puedo decir que en el 1979 cuando Lula Cándabin por eso es que yo hablo de ese viejo ¿Qué hizo Antonio Guzmán? Un plan de emergencia ¿Y quiénes trabajaban ahí? Los dirigentes del partido plan de emergencia reparar puentes reparar casas reparar carreteras eso fue una brigada extra la manejaban los gobernadores Tony del Villán y Eduardo de Aguárez en San Juan La primera dama está muy callada la vicepresidenta está muy calladita Johnny no la vicepresidenta tiene otros planes ella está muy muy silenciosa tiene otros planes que es esto hay que decirlo hoy en los planes de la vicepresidenta que representa el sector empresarial santiaguez es seguir copando los ministerios todo el mundo sabe que el ministerio de salud pública es de ella siempre fue de ella los tres o los dos tres es de ella ella está ella no tiene aspiraciones presidenciales no se atreve porque el único líder que tiene Santiago para mí es Radamén Rodríguez bueno entonces lo que pasa es que ese es un liderazgo soterrado de poder no lo queme tampoco presérvalo que a ti es que te conviene que él viva por muchos años pues mira señores la política es así yo creo que vamos a ver que va a pasar la prueba que tienen los partidos es escoger el PRM tiene dos pruebas primero las autoridades del partido y en segundo lugar los candidatos los alcaldes electos también van para dos años los senadores y diputados también van para dos años por lo tanto hay una gran una gran espera Michael Miguel pero mientras el hacha va y viene los partidos tienen que resolver eso entonces creo en consecuencia no me mencione por favor ni a Caro ni a Karen pues esos no son candidatos de larga data por favor nosotros estamos de grandes ligas Leonel Fernández de grandes ligas para que no te guste y estamos bien posesionados y Luis de León mira Luis de León pero que vaina es esta Luis de León pero Dios mío mira a mi me va a dar un infarto eche el de va no diga eso 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 sigue sigue bueno entonces lo salvó la imagen que está ahí pues mire todos no reúnen un candidato ni avise de los que están ahí esa es la pura verdad yo no puedo venir aquí y que emocioname que domingue brito no Michael mira en presente lo que va a pasar todo indica que van a haber grandes alianzas y tienen que haber porque aquí nadie gana en primera vuelta eso es establecido una dos nunca tú siempre crees y fulano se van a reunir oye en política nada es imposible ahora si llegó la que está más buena esa es la que está más buena Giselle Romero de Holguín tú no eres el esposo de Mabel Giselle Romero de Holguín bueno en el año 2040 te compadezco porque nada más va a heredar libros ahí no hay nada se la llevó el diablo yo niña eso fue lo que dijo Mabel no voy a concluir voy a concluir en lo siguiente la reforma a la constitución la famosa la la reforma a la constitución ha en gran en esta primera etapa ha unificado la oposición ahí está Ericko que me demienta ha unificado la oposición y eso es bueno que ocurra para que el PRM vea que todavía no estamos en elecciones es decir coinciden hasta hace dos años dos H rivales en el PLD y coinciden ahora en contra de una reforma constitucional el obispo de Baní Víctor Masalles se opone y le mandó una carta duro y le mandó una carta al poder ejecutivo no se metan en eso que las leyes son buenas lo que quiero decir que también habrá que hacer grandes alianzas para las elecciones que vienen en consecuencia si yo te digo quiénes están detrás del PRM te cae de esa silla quiénes están detrás para hacer alianza con Luis desde que venga quiénes bueno entonces déjenlo ahí otro día déjenlo ahí para otro día pero te va a caer de la silla tú que prive el sorprendido Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en de extremo extremo y Violeta Ramírez resalta su patrocinador gracias a nuestros amigos de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral en Ortoimplante brindamos esa posibilidad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología aquí en la República Dominicana nos encontramos en la Avenida Enriquillo Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago Ortoimplante atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado en la Avenida Enriquillo y Jardines en la Avenida Enriquillo y Jardines en la Avenida Enriquillo